Muy bien, señores. Bueno. ¿Tenéis título ya para el programa o no? Te estaba dando vueltas hace un ratito, ¿eh? Yo también no me vi en ningún lugar. Es más, había pensado antes un bonus y no me acuerdo cuál era. Imagínate. Ah, bravo. Algo de clase de nominación 1.0 o algo así, o 0-1. ¿Cómo ponen en las clases en Estados Unidos? Sí, 0-1. Economics 101, pues esto. En nominación 1.0 o 1.0. Porque poner directamente en TVN Boistra o si en Main Traitor o algo así, no os mola. Ah, pero muy choso, ¿no? Algo de cena para tres. Sí, yo he estado pensando algo para... Miriam por ahí. Le hemos dado mucha más cancha al capítulo 11. Sí. También podríamos hacer algo así como hablar de las metáforas, metalinguaje, como lo queríamos llamar, que es lo que prácticamente hemos cogido el capítulo, hemos dado una vuelta y luego otra. Es decir, no... Hemos hecho una interpretación muy libre. ¿Será con invitado sorpresa? No es una sorpresa agradable, ¿sabes? ¿Algo que haga referencia al posible origen o de mezcla de sangre fata? Quizás de los tres que cenan a la luz de la luna. ¿Desagradable sorpresa para la cena? ¿Algo sobre quién le tocó comerse el ojo del salmón? Eso suena fatal, tío. Todo lo que dices es que yo huelo cerca al sol. Lo de los tres fatas... Se me ha olvidado comentar, que lo pensé, cuando en el análisis, que cuando hemos dicho que los dos son nobles, Cuau también es un dagle. Es que al final los tres... ¿Sabes? Los tres son nobles y están en un tejado. Ahí está. Sí, podría ser, ¿no? Una cena nobiliaria o reunión noble, ¿no? Sí, pero las cenas de los nobles, eso como... ¿Algún nombre? ¿Celemonia? ¿Celemonia? ¿Eh? Un banquete, porque es lo que hacen. Un banquete... ¿Cómo es esto? Un banquete de pobres, ¿eh? Sí, pero hay otra palabra que no sea de pobres. Es porque un banquete frugal a la luz de la luna. ¿Y algo con los ojos cuerdos? Ah, eso sí, se mola, sí. Unos ojos cuerdos... Una cenita de picoteo. La noble cena. La noble cena. Está bien, la noble cena me gusta. Mola, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta? Cero comentario. Los títulos, la noble cena, tal. Alturrón, ¿eh? Lo que mola. Comer como reyes y cerrar como pobres. No sé si os mola esa idea de los ojos cuerdos, tío. Hombre rico, hombre pobre. Ahí lo de comer como un rey y cerrar como pobre, ¿no? Estoy convencido de que lo tienes. Sí, sí. Tengo clarísimo. Kiyosaki. Ya, ya, pero nada, un poco peñazo ese libro. Está bien, pero... Es un clásico. Comida de... Bueno, en verdad no es un rico, pero es un rico padre, es un rico padre. La tumba es para gilipollas. ¿Y algo de Loren en pijama? Hostia, hostia. Sí que... Molestando a Loren. Mecenas en el tejado, eso está copiado, ¿eh? Eso lo escuchaste en algún sitio, ¿eh? No fue un éxito porque no se iba a poner nunca. Pero en nuestros corazones sí, hombre. Pero no hay ningún mecenas, tío. Sería un... ¿Y algo del rubí? Que él intenta... Ostras. Y lo de... Lo de la amenaza que tienen ahí, ese momento de tensión de... ¿Pero qué? Unos ojos cuerdos y crujulentos. Ese me gusta. Ese me gusta mucho. A mí me gustaba la noble cena, ¿eh? A mí también me ha gustado. Sí, me gusta. Tengo una vista en el horno, o sea que... ¿Y lo de las abejas y aculeus? Abredonjas para cenar, ¿no? No sé qué decirte, tío. A mí me gusta eso, ¿eh? Me gusta el título de... Conceptos, ojos cuerdos, de Elodin. Lo veo potente. Y me ha molado de que pone ahora bajos títulos. Claro. Yo informo a la gente de lo que estamos diciendo. Sí, de verdad. Imagínate que entras justo aquí ahora. Pues, sí, sí. Van 3 y uno no se entera, ¿eh? Grande al aire. Sí, la verdad que... Hostia, y le va aquí a hacer daño, ¿eh? Ostras. Donde duele, ¿eh? Al corazoncito. Uuuh, guau. Mira, bueno. Voy a probar uno de los baneos en... El te iba a decir cómo se hace los baneos. Voy a banear por... A ver qué tal. A ver si funciona. Barra un ban. Baneala por tres horas y cuando vuelva, que aún seguiremos aquí. Bueno, en verdad a mí me ha gustado. Igual me suena ir al re-hackeado simplemente. Bueno, lo hice por lo de renomado, obviamente. Y queda bien, pero me suena un poco raro. Re-hackeado. No lo sé, tío. Sí, eso me gusta. En verdad es bueno, ¿eh? El de Ile. Bueno, me la contamos en la vuelta al ciudadano. Más veo que... Que en verdad es muy bueno. El ban te lo lleva, Ile. Pero nos quedamos con el título. Es que me ha doliado tanto el verlo. Pues sí que me gusta, ¿eh? Hombre, me ha gustado el de unos ojos cuerdos y truculentos. Crujo, crujulentos. Eso. Crujulentos. No sé, tíos. A ver, de los que hemos dicho hasta ahora, ¿os gusta? O cada uno el suyo, ¿no? Por fin de para casa, ¿eh? No, yo pondría el tuyo, el de los ojos. Pues dale, venga. Sí, me gustaría dar una vuelta. A veces tenemos una idea potente, pero damos una vuelta y salen otros conceptos y... Estoy pensando en algo de los tres cenando. Algo que haga referencia a cómo a raíz de conocer a Uri, a lo de cómo le impresiona lo del nombre Auri. Una sensibilidad áurea. Los bordes del nombre. Un nombre certero. Un nombre... Sí, está. Un nombre para clase o algo así. Hicimos la llave de la luna con Auri y ahora el nombre de Auri es la llave para entrar a la clase de nominación. Igual podríamos jugar con eso. Una nominación áurea. También, está mal. Pues es que, a ver... Ojo. Está bien. Está bien. Me gusta la proporcionalidad. Me gusta mucho, ¿eh? Aluminosa, el cantante y el perro. Entra en un bar. El Odine, grande. Entra en un bar, ¿eh? Un nombre, una oportunidad buena también. Sí, buena también. Creo que está cuadrando más el tema de nombre, ¿no? Lo de los ojos no ha cuajado. Pero si por ahí por los nombres... Porque al final... También por la mente... ¿Has dicho? Viene aquí la gente a decirnos ahora nosotros. Llevamos aquí años ya sacando títulos, tío. Y viene aquí con estas genialidades. ¿Qué es esta mierda? Mejores que los nuestros, ¿sabes? Sí, sí. Como el banner de Vilconista hoy. Ya me estoy cansando. Como el banner. Me voy a poner la cam sin camiseta, ¿eh? Está justo a punto de ponerla. Y vais a flipar. Venga. Venga, empieza a repartir Vilconista. Me gusta la proporción áurea de los nombres, ¿eh? Voy a decir. Yo creo que es un buen momento. ¿Qué te ha dicho? Lo vayamos pensando así. Para la gente que se ha quedado hasta el final. Pero bueno, que vayamos pensando. Pero o sea, vas a hacerlo tú. Venga, va. La proporción áurea de los nombres. Dinos, ¿cuál es tu proporción? No lo sabía, lo sabía. Ahora puedes pensar en el nombre o anunciar el Yes Extender. Exacto. Yo, el Yes Extender. Eso es una referencia antigua. Y yo nunca me lo he comprado, ¿vale? Fue un amigo. ¿Estás buscando la palabra adecuada? Un nombre. Una oportunidad. Ay, dite uno de los títulos. Hostia, Alain se anima, ¿eh? Bienvenido, Alain. ¿Buscas comerte algo? Sí. Ahí está la magia. La magia de este universo es que es inesperado. Esperas comerte algo y te tomas tu spoiler. Creo que los astros están de tu parte. Veo que vives en una zona donde hay muchas mujeres cerca. Mujeres que te quieren conocer. Vives por el sur, ¿no? Porque si vives por el norte, está crudo. Venga, chicos, que perdemos el sur. O sea, este la planta en risas de fondo. Para parar un plus a... Pues que no se puede así. ¿Ves que si os tenéis arriba? Y no acertaste. Está crudo, Alain. Vives el territorio Comanche. ¿Cuándo llegamos? Venga. A mí me ha gustado el de la proporción áurea de los nombres. A mí también, ¿eh? Yo tengo una pizza del horno, así que también... Me gusta también como título. ¿Vamos a dar caramillos ahora de títulos también o no? Venga, hombre, ya está. A ver, vamos a lo que vamos, señoras. Me gusta... Yo no era nadie para darle órdenes a un maestro. Mi chico, el relar. Tengo una navaja y sé cómo usarla. Otro título. Es que lo voy a buscar para decirlo literal, ¿eh? Un segundo. Una amenaza inusualmente sincera. Hostia, qué cabrón. Esa es buena, ¿eh? Venga, esa me vale. Sí, o sea, sí, la frase sí, pero de... O sea, realmente no hemos dicho nada más de... Ni un comentario ni nada aparte de la amenaza, ¿no? Bueno, pero es como los ritmos sociales de la Comunta. Vale, 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 vale. Que me hemos comentado. He dicho que me gusta, ¿vale? No me peguéis, vale, me gusta. Porque él ahí lo calibra, ¿no? En plan, hasta dónde está dispuesto a llegar, etcétera, ¿no? Vale, vale, me gusta. A ver, que vote la tru también un poco, ¿eh? De los que hemos dicho hoy, han dicho ellos, cuál gustaba. No podemos poner todavía encuesta, ¿no? Estamos en... Aún no. Voy a mirarlo, pero... El cuarto regalo de Aurin. Tres regalos para un caballero. No, le regala tres, pero el cuarto involuntario es que le da el acceso a... A la clase. ¿Qué has dicho? Perdón, no te he escuchado, ¿qué? Que el cuarto regalo ha sido la llave a la clase de Aurin, indirectamente. Se te ha molado bien. Es decir que... Hemos colgado con los pulgares. Me gusta. El cuarto regalo invisible. El cuarto regalo esperado. Escúchame. El quinto regalo, los pulgares. Y ni siquiera nombramos el cuarto en todo el programa. Cinco regalos. Cinco regalos. Necesitas dos manos para contarlos. Dos pulgares. ¿Por qué te faltan pulgares? Pues a ver... No lo sé, tío. A mí... Hay varios que me han gustado, la verdad. De los que hemos dicho. Si no es que he votado entre estos, a mí le sacan algo nuevo. No lo sé. A ver, decíamos... Dime... ¿Cuáles son los cuadros? ¿El truculento? ¿El nombre de Aureo? Ahí, con Lorren. Introducción a cómo no ser un podcast hackeado también me gusta. La verdad. Pero no me gusta que es... Prefiero que los títulos sean más del libro. De lo que hemos hablado en el libro. No de nuestras penas, ¿no? No de nosotros, ¿sabes? No de nuestras movidas, tío. No de lo que lloramos por la noche abrazando la almohada. Exacto. A ver, decí de bonos. Crujulento. Aureo. Aureo de los nombres. Yo tengo una mejor. Una pizza en el horno. Y la gente no sabrá nada hasta que no... Yo lo puse. Yo lo puse a... Me vale. Me vale. Tengo una pizza en el horno. Lo que sea. Yo hace rato puse tengo hambre. Bueno, pues... Proporciona aurea de los nombres. Es de qué, digamos, nos ha gustado más. La luminosa, el cantante y el perro. No sé yo. ¿El cantante es Elodin o Kuz? Elodin, ¿no? Que decían que teníamos... Y a Loren en pijama y gente en los tejados. Nah. Nah. Todo el desprecio, ¿eh? Nah. Nah, no veo este nada. Con Kuz, con Kuz hicimos... Si tú me llamas... Loren sin pijama, ¿eh? Como la canción. Ya, se viene. Dios mío. Se viene, ¿no? No, qué chistaco. Chistaco, ¿eh? Aparte, ahora estoy en plan evil cronista. ¿De qué te sorprendes, madre? Dame caso que si tú me llamas Loren sin pijama, entra fino, ¿eh? Si tú me dices, ven... Yo... Una amenaza inusualmente sincera me gusta, pero es una frase textual que igual es poco... Mira, están diciendo por Discord, yo voto por llamarlo una amenaza sincera. Lo dice Masu. Que posiblemente sea el calderero con una cuenta falsa. ¿Eso dónde es eso? Yo he dicho inusualmente sincera. En Discord. Una amenaza inusualmente sincera. Lo que pasa es que tampoco hemos hecho demasiado hincapié en la amenaza ni lo que supondría, ni si creemos que va a haber un enfrentamiento... Lo he hecho encima, ¿sabes? Una cena en su nombre. Me gusta. Una cena en su nombre. Me gusta. Me gusta. ¿Y el nombre de la cena? No. No me toque las palmas que he metido en el tejado. ¿Y algo de la navaja que no saca? Que no se ha dado su parguera. Ya pusimos la de que quieres sentirla en el pecho, ¿no? De bonus. Se va a ver en un lío, ¿eh? Un follón. Un follón. Se va a ver en un follón. Se han metido. No sé, no sé qué deciros. Es que estoy intentando... También lo de los ojos cuerdos, tío, me sigue molando. Lo de la cena en su nombre, la de Narru, es muy bueno. O el nombre de la cena o lo de la clase también, lo de introducción, tal. Aunque no se ha hackeado, si no creéis, pero ese concepto de Ile. Introducción a... No sé. ¿Introducción a cómo no tiraste un tejado? O sea, que Auris sea la llave o la clave para poder entrar en clase. Me ha gustado bastante, entonces, un título por ahí estaría bien. Además, ha sido la pregunta de la semana también. Introducción a los navajazos. A medida del pecho. ¿Cómo sobrevivir en los tejados de la universidad? Una noche peligrosa. Bueno, pues eso que ha dicho el cronista, ¿no? Los cuatro regalos de Auris o el cuarto regalo de Auris o algo así. Igual no se entiende del todo, ¿no? Bueno, no se va a entender, eso seguro. A no ser que veas el Twitch. Auris le echa un capote. Espera, espera, que por ahí vas bien. Sigue, sigue. Por ejemplo, un nombre para entrar o algo así. Una oportunidad inesperada. Una oportunidad a la luz de la luna. Un encuentro oportuno. No, 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 mira, es el programa 7, ¿no? Sí. Sí. ¿Y si hicimos 7 alumnos para el programa 7? O algo con el 7. ¿Los 7 de Elodin? ¿Los 7 de Elodin o...? Sí, los 7 de Elodin. Ese también está bien, ¿eh? Es la selección que hace. Los 7 de Elodin. Me gusta, me gusta. También podemos hacer título compuesto como otras veces. Por ejemplo, lo de una cena en su nombre y los 7 de Elodin. Como aproveché cogiendo el guante de... O el nombre de la cena y los 7 de Elodin. Porque al final entra como el séptimo, ¿no? Gracias a ese nombre. Y era el concepto que estáis buscando. Me gustaba, no sé. Hacía algo así compuesto. Como es corto. Además, si te voy a poner el número. No lo sé. Séptimo de Chavalería. El lugar seco. Es una chavalería y con bonus. Con la corneta. Qué viejo soy, joder. ¿Cómo puedo saber estas cosas, tío? A mi edad. Oh, como Ana y los 7, pero mejor, ¿eh? Ahora y los 7. ¿Qué os gusta más? ¿Elodin y los 7 o los 7 de Elodin? Los 7 de Elodin. Por lo de... Es mi chico, es mi tal, ¿sabes? Como mío, ¿sabes? Los 4 de Elodin. Me gustan los 7 de Elodin, me gustan. Es sencillo. ¿Y lo harías compuesto o no? Con lo del nombre de Aurigo, con Aurigo... ¿Y cena a la luz de la luna? Y los 7 o no sé. A mí los 7 de Elodin me gustan. Porque en alguna película también se ha nombrado, por ejemplo, en Ocean's Eleven, dicen los 11 de Ocean y cosas así. ¿Un pedo rabioso por educar? Elodin 7, que es poner en lugar de, ¿sabes? En plan, como... Y hacemos el bonus de Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Venga. No, los 10 o 7, pero... Me gustan más en español. O sea, no porque sea español, pero me gustan los 7 de Elodin que Elodin 7, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me parece bien los 7 de Elodin. Selitos es un pescado y lo han cerrado en el tejado. Y los odiosos 7 es muy bueno, ¿eh? También. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Que he dicho yo hace un rato, me sonaba muy bien. No me acuerdo. Es mis cronistas, eso lo he dicho yo, ¿eh? Que, bueno, venga, va. ¿Cuál? Pues los 7 de Elodin, entonces. Los 7 de Elodin, venga. ¿Y... ¿Y bonus? Aquí es que son malísimos bonus. Nada, pues eso, lo de... No hemos hecho muchas coñas, la verdad. Pues el trailer de Shinichi no Samurai. O los 7 magníficos, o algo así. O lo de los odiosos 7. Son 7 mosqueteros, no puede ser tan menos, ¿no? Lo de los odiosos 7, lo puse yo de meme cuando lo de Violín del Rubio, que dijo Manet. Sí. ¿Te acuerdas? El poema, ¿no? Que dice. Los odiosos 8, creo yo. Exacto. O los 7 magníficos, tío. También. Bueno, no sé, que ponemos bonus o no hay bonus. Que si no se nos ocurre nada bueno, o sea, esto hay que decir. También, Diego, podemos pensarlo, por ejemplo. Y si eso, pues, lo mandamos por WhatsApp. Ya, pero bueno, hay que aprovechar que tenemos aquí gente de chat, que igual también ocurren cosas para el bonus, ¿no? Lógicamente, por eso digo, que si no sale nada. Va, venga, películas. Pensad, pensad. Vosotros veis muchos... No más, no. Copyright saltando por Fran Perea. A tope. Tapan el canal por Fran Perea, ¿no? No se puede ser más triste. Hostia. A ver. ¿Qué escenas pasa? Vamos a hacer un resumen que a veces así no se nos ocurre en bonus. Tienes que haber puesto un título con la chica que viene buscando voz y habla con Kilwin, ¿eh? Hago de los amuletos. Hago de los amuletos, hazme caso. ¿El amuleto del amor? A ver, título ya habíamos decidido, por favor. En lugar de el vendedor ambulante, amulante, ¿sabes? Con de amuleto. No. Hazme caso. Hazme caso. Pues no sé, no sé, no se me ocurre. Venga, luego. Estoy pensando, estoy pensando. Tío, es que déjalo ya puesto todo el tiempo. Todo el chiste mal. Los 7D, lo de un tío, ya está. Sí, me lo estaba pensando bonus. Bueno, obviamente es el tráiler de los 7 Samuráis. O de Seven y con el mítico What's in the Box. O no, lo de Ocean's Eleven, con la intro que se les ve a ellos caminando todo vacilones o algo así, ¿no? O, espérate, espérate, la mítica escena esa de capitán o mi capitán de... Ajá, el club de los poetas, ¿no? Club de los poetas muy... Esa te la dije, poner con el nuestro GM, ¿no? ¿Fue? ¿Con quién te lo dices? Sí, creo que sí la dijimos ya. Sí, no la pusimos, pero... No sé. Y alguna escena se ocurre con algún profesor así que entra con los papeles tipo de Odin. A la cara así, tipo profesor chiflada, ¿sabes? Es decir, algo tiene que ver con eso. Es que algo hay, pero no me acuerdo de acordar. Con muchos papeles... Me quiere sonar, pero no... Me quiere sonar de los Simpsons, ¿eh? ¿De los Simpsons? Sí, no sé si del profesor... O del Bigum... Ah, no me acuerdo. Que llega y dice, vamos muy atrasados. Y esa que es profesor, este pavo, el Eddie Murphy, que es un gordaco y se hace la fórmula para... No hace de profesor así torpe también y tal. No hay una escena de eso. Me quiere sonar, pues, en esa peli. O sea, ¿sabes cuál te digo? La que... El Dolittle. La profesor Dolittle. Y alguna escena de... Mira, Escuela de Rock, con Jack Black, lo veo, me gusta. Escucha, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. El profesor con todos los alumnos sentados. También. No lo he visto. Ni idea. Venga, pues esa vale, ¿no? Es eso que lo he visto, ¿eh? Me lo paso, joder, porque si yo no lo haya visto no significa que no sea bueno. Yo me fío de vosotros, ¿sabes? Se escucha, se escucha, pin, el horno de fondo y dice, venga, ese, ese me cuadra. Bueno, pues no sé, yo bonus lo dejaría en... Mal, lo dejamos en... En a ver si se nos ocurre a lo otro día. Decididlo ya pronto, que mañana hago todo esto. Bueno, lo mando, te mando... No, si a la gente se les ocurre algo, que lo pongan por Discord. Bueno, lo manden por redes y lo tendremos en cuenta y entrará en la votación. Muy bien. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los que estáis aquí hasta el último momento. Siento que no se ha cumplido la profecía de ver al cronista sin camiseta. Eso ya sería para el millón de suscriptores. ¿Sabes que te puedo activar la cámara, no? Desde aquí. ¿Sabes que tengo un cacharrito pegado que tapa la cámara, no? Que no me fío de Microsoft. No me fío de... Están todos los de Microsoft ahí diciendo cronista. Sí, quítotelo. Bueno, venga, pues un abrazo. Ya os dejo que tengo que cenar y a dormir. Un abrazo. Ha estado bien la experiencia, me ha gustado. Me ha gustado, creo que podemos seguir transmitiendo. Es que ha habido un par de momentos que los comentarios han enriquecido un poco o salvado, ¿sabes? Y tal, y ha estado guay. Nada, estupendo, tío. No sé, al final tenía razón Calderero. Bueno, venga, me piro. Chao. No, nada más a todos. Chao. ¿Ahora es cuando nos desnudamos o... Ah, ¿cómo estamos? Sí, estoy en serio. Era porque pensaba que había alguien escribiendo y no voy a dejar de ver el comentario a medio. Hasta luego, chao. Te heo. Te heo. Te heo. Te heo.